Te prefiero Fuera de tu amor, inalcanzable Yo te prefiero, irreversible, casi indotable Tus ropas caen lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador, tú tienes que agarrarte Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi panciana americana Es un ángel agradable El instante previo Es como un desgaste Una necesidad Más que un deseo Estamos al borde De la cornisa Casi a punto de caer No siempre es miedo Sigue sonriendo Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi panciana americana ¡Ey! 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 Tus ropas caen Lentamente Soy un espía Un espectador Y el bendito Descargándote No sé si te excita Pensar Hasta donde Llegaré Es difícil de creer Creo que nunca Lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi Tensión americana Lo que pueda suceder Todas las fuerzas Para comprender Solo así Yo te veré A través de mi Tensión americana Difícil de creer Creo que nunca Lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi Tensión americana Difícil de creer Difícil de creer Creo que nunca Lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi Tensión americana ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.